Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Y acaso Beto para el Nemesio 10 con Cacaf prepara castigo para la selección mexicana por agresión? En un video que circula en redes sociales se puede observar que fue un vaso lleno de cerveza el que alcanzó a golpear la cabeza de uno de los miembros del cuerpo técnico de Reynaldo Rueda, quien rápidamente cayó al césped, siendo atendido por su propio cuerpo médico. El video del objeto lanzado desde la tribuna en el Nemesio 10 fue un vaso con cerveza, el que salió disparado desde la tribuna. Retiraron al aficionado que lanzó el vaso. Durante el resto del partido, la afición mexicana siguió lanzando insultos a los jugadores y cuerpo técnico catracho, esto a pesar de las constantes súplicas de Javier Aguirre y los jugadores suplentes del tri, quienes pedían un mejor comportamiento, a sabiendas del castigo que se les podría venir. Y es que la CONCACAF podría aplicar un duro castigo para el tri, pues además de una multa económica a la falta de la selección mexicana, se le vendría un veto como local, obligándolos a jugar a puerta cerrada su próximo partido como local en la competición oficial. Después de considerar la documentación y evidencia recabada durante su investigación, y con base en el reglamento de la competencia y el código disciplinario aplicable, el comité disciplinario ha decidido que la Federación de Fútbol de Honduras deberá de jugar el próximo partido de su selección nacional masculina en casa, de una competencia de CONCACAF a puerta cerrada. Publicó la CONCACAF en el caso de Honduras, castigo que podría venirle también al tricolor, y es que la próxima ocasión en la que México juegue un partido como local en competición de la CONCACAF, podría ser hasta la siguiente Liga de Naciones de la CONCACAF en el 2026. Por otro lado, avanza a pasos agigantados, afirman que Colo Colo está cerca de Claudio Baeza. Colo Colo ya mira refuerzos para el 2025, donde por lo pronto debe de reemplazar puestos, tras la salida de jugadores como Guillermo Paiva, Emiliano Amor y Leonardo Gil. Este último deja un espacio en el mediocampo, donde los albos parecen tener un objetivo bastante claro. En el popular quieren mejorar el plantel de cara al centenario, y a disputar nuevamente el torneo nacional y la Copa Libertadores. Y ahí aparece un ex Colo Colo para volver. El jugador que se acerca a Colo Colo, el periodista Jorge Cockhevia, en pauta de juego, avisó que quien está avanzado a pasos agigantados es el cacique Claudio Baeza. El mediocampista lleva varios años en Toluca, y hoy es titular en el equipo mexicano que disputará los play-offs. De regreso a la fecha FIFA, Baeza interesa en los albos y repatriarlo, para que vuelva a compartir mediocampo con Esteban Pávez. Es una opción bastante real, fue el mismo Gevia, quien aseguró que el jugador quiere volver al estadio monumental, para ahora por fin tener un contrato con Toluca, pero hasta mitad del próximo año, por lo que desde enero ya podría negociar libre, o bien renegociar una salida que no signifique un gran gasto para el Colo Colo. Pero según el periodista, Baeza se acerca al equipo costarricense, y puede ser una de las primeras incorporaciones para el equipo de Jorge Almirón. Por último, la regla de la Liga MX que le prohibiría al América comprar a Leo Fernández como refuerzo. Conforme se acerca el cierre de otro torneo de la Liga MX, comienzan a surgir rumores sobre los posibles refuerzos que el Club América podría sumar para el clausura 2025. Uno de los nombres que ha ganado fuerza es el de Leo Fernández, media punta uruguayo que deslumbró con Peñarol en la reciente Copa Libertadores, ganando la admiración de varios equipos. Actualmente Fernández pertenece al Deportivo Toluca, que lo prestó al Club Uruguayo, pero no logró concretar su compra. Ahora, el talentoso jugador regresará a los Diablos Rojos para definir su futuro, aunque todo indica que no entra en los planes del técnico Renato Paiva, lo que lo coloca en la lista de transferibles. A pesar de que su costo rondaría los 7 millones de dólares, una cifra que el América podría pagar. Una regla de la Liga MX complica la llegada del Uruguayo a Coapa, y es que limitan a los equipos a registrar un máximo de 9 jugadores no formados en México por torneo. En esta apertura 2024, el Club América ocupó todas sus plazas, dejando fuera a Igor Lechinovsky y Jorge Mare, quienes sufrieron graves lesiones de rodilla y no fueron considerados por André Yardiné. Actualmente, las Águilas cuentan con 11 extranjeros en su plantilla. Para poder fichar a Leo, el América tendrá que desprenderse de al menos 3 jugadores extranjeros, un movimiento que parece complicado en este momento, aunque Fernández ha mostrado un gran nivel y su precio es accesible. La falta de plazas disponibles lo alejan del equipo azul crema de cara al próximo torneo.